Dos grandes personas, de veras que nos han traído tanta felicidad, tanto cariño, tanta risa a lo largo de los años en todo México y partes de Latinoamérica. Estamos con Rafael, Rafael Inclán, de veras un placer, también con el primer director, su nombre por favor. Joaquín Business. Joaquín Business, de veras que venimos a promover lo que es la cultura sobre una película que ahora sí que se integró a nuestras filas, que ya había pasado en el 2007, ¿no? Sí, pero el año pasado también trajo Joaquín otra de sus películas, ¿no? Sí, traje Melate y Chocolate. Melate y Chocolate también, que fue un increíble hito. Joaquín Business, ¿ya llevas 10? 10 películas, sí. 10, fíjate, 10, 10. Y yo participé, creo que fue el primero. En la primera que hizo Joaquín, que se llama ¿Qué espanta? Cójala, lo traigan, algún año del festival. Participé, me estaban diciendo, vas a la autocarra hace 25 años. Sí, claro. ¿No? Entonces, he trabajado dos veces con Joaquín, muy a gusto. Y, pues, soy un actor, yo creo que disciplinado, no sé qué opina el director. Sí, sí, claro. ¿Cómo se porta Rafael y Clara? Sí, vamos a contaros un poquito. Vamos a oír qué opina de Pico. No, se porta muy bien. Es uno de los actores disciplinadísimos del cine mexicano. No con todos los directores, me consta. Alguna vez vi unas escenas ahí con directores que él consideraba que... Es que a veces te topas con gente que no tiene... Que tú sientes que no está acertado, pues. Exacto. Pero no conmigo se portó desde el principio muy bien y hicimos una buena amistad y a la fecha, después de 25 años, aquí estamos. Me llamó mucho la atención, Rafael, porque en cuanto entraste a aquel teatro, mujeres de 18, 28, 38, 48, 58, 68, casi se te lanzan ahí. ¿Cómo has llevado a cabo? No, no sé. Y todo por lo que es lo cómico. Creo que la palabra no se lanza ahí. Perdón. Yo creo que es una admiración por 12 años de carrera y se muestran con un afecto especial, ¿no? En ningún momento. Se le lanzaban a los picos, pero... Sí. No, también a Rafael. No. Rafael, ¿todavía qué es en el amor? De una mujer. Claro, lo estoy buscando. ¿Todavía? Todavía, siempre. ¿Siempre lo has buscado? Siempre hay que seguirlo buscando. Rafael, ¿está bien? Bueno, si es que no tienes la tuya en la casa, a eso me refiero. Ah, no, no, claro. Exactamente. Y como no tengo a ninguno en la casa, los estoy buscando. Pero no por el medio de la fama ni de mi trabajo, sino por mi persona. El corazón. Rafael, ¿qué te ha dejado todos estos años de hacer feliz a la gente? Yo siempre lo he dicho, el humorista, las personas profesionales que se dedican a esto, yo siento que Dios los manda a la tierra para hacer feliz al público mediante una pantalla grande, un micrófono, pantalla chica. ¿Qué te deja? Toda esa trayectoria increíble. Lo que te deja, no nada más la comedia, porque yo además he tocado diferentes géneros. Es decir, mató rápidamente, ¿cómo se llamarían? Melodrama, trágica comedia. Sí, géneros superos. He tocado con el señor Arturo Rimstein, con varios directores. Inclusive el trabajo que hicimos aquí en Espantan, es un trabajo serio, que es lo que hacía reír. Entonces, soy un actor que ha ido aprendiendo a manejar los géneros. Y lo que es rico, la risa es una enfermedad, pero lo que es rico también es agradar en tu trabajo, tanto en teatro, en cine, en televisión. Si tú agradas, si tú logras el cometido que busca el escritor, el director, el que ilumina, el staff, todo. Porque tú eres nada más un medio ahí, eres un elemento nada más, ¿no? Entonces, el agradar y el seguir trabajando después de tantos años y seguir vigente. Acabo de tener una telenovela hace tres o cuatro semanas. Estoy en teatro con una aventurera, por ahí hay unas fechas. No sé, hay varias, una película por estrenarse. Entonces, eso te da una satisfacción y un, lo que veníamos comentando de las carreras, un saber que no te equivocaste a lo que te dedicaste. Perfecto. Director, ¿cómo se hace el enlace exitoso entre el actor y el director? Sabemos que hay tantas horas de trabajo, ¿cómo llegan a armonía? Porque yo siempre lo he dicho, la armonía es la clave para el éxito. Ya sea una película mexicana, película en Hollywood o donde sea. ¿Cómo se hace el enlace? Básicamente creo que tiene que haber esta química y esta dialéctica intelectual para poder trabajar con un actor y te sientes a gusto como director. No pasa con todos, ¿no? Y hay algunos con los que sí y sigues trabajando con ellos y otros con los que no. No quiero lograr saber nunca más con ustedes de ellos. Uf, uf, uf. Son la mayoría. Está concreto eso, ¿no? Fuerte. Ahora sí, las palabras del director. No, es que así eso. Una de las palabras curiosas antes de hacer esta entrevista, me decía a las personas, estamos en el área de San Luis, Arizona, San Luis, México, en Sonora. Mexicana, California, Rafael Inclán, le gustan los tacos de carne asada. Sí, últimamente, últimamente, yo soy mexicano, me gusta toda nuestra cocina que es maravillosa y surtidísima. Pero bueno, con la edad también tienes que cuidarte el colesterol, no, tiene glicéridos, todo eso, entonces, eso te temperas, pero no dejas de probar lo rico que es nuestra cocina. Me fascina todo. Ok. Bueno, ha sido un tremendo placer estar aquí con el director y también con Rafael Inclán, un tremendo, tremendo actor que todo el público aquí en México, pues, lo sigue, ¿no? Y lo quieren, hay mucha gente aquí que te alaba, de veras que cuando vimos que llegaste, la gente rápido empezó a les restarse, ¿no? Son muchos años también. Son muchos años. Entonces, eso implica varias generaciones que te han visto, ¿no? Y las que falten, que me vean, ¿no? Bueno, perfecto, yo estoy seguro que vas a seguir con muchos años, el éxito ya lo tienes, todo tu público que te quiere te desea mucha salud para que nos sigas brindando mucho amor, mucho cariño, mucha risa. Llegan las personas del trabajo estresados y quieren ver una buena película del señor Rafael Inclán. Gracias, muy amable. Muy amable, mi nombre es Cristian Guerrero Fernández. Muchas gracias a todo el público.